Aunque las esperanzas eran pocas, había que intentarlo. Sin embargo, el comité de competición se ha ceñido al acta arbitral y no levantará la tarjeta roja a Abdon Prats. El 9-1 no estará cuando más se le necesita. En el último partido de la temporada, una auténtica final en la que al Racing solo le vale marcar un mínimo de cuatro goles. Carlos Álvarez asumirá el papel de goleador, acompañando a Dani Aquino en una delantera que irá por todas. Va a ser un partido complicado, muy complicado, pero donde nosotros ya no tenemos nada que perder. Si es verdad que a lo mejor va a ser un poco diferente en ese sentido de que tendremos que arriesgar un poco más sin descuidar la portería porque al final son muchos goles los que tenemos que hacer. Aún quedan 90 minutos que disputar y para hacer historia, dice el máximo goleador del equipo, quien revela la fe del vestuario en la remontada. Una inyección de moral que quiere trasladar a los seguidores racinquistas. Que estén como nosotros, que se relajen, que piensen en el día a día, que carguen todo ese pensamiento que tienen y todas esas ganas que han puesto en este año, que las pongan el domingo y sobre todo que apoyen y que mentalmente estén con nosotros y creyendo en esa remontada. Aliento de la afición no le va a faltar al equipo verde y blanco. Medio millor de racinquistas agotaron ayer las entradas que envió el Barcelona. El club cree que recibirá algunas más para los incondicionales que puedan desplazarse para apoyar al Racing el domingo en el mini-study.